¡Hey! ¡Muy buenas, campeones! Bienvenidos a esta nueva serie de Force Pokken. Por fin tenemos el juego aquí disponible, aunque, bueno, no podía decir nada, pero como veis aquí debajo, yo desde el sábado día 21 he podido tener acceso al juego gracias a Cochmedia, que ahora se llama Playon. Así que muchas gracias para Playon, porque ya sabéis que esta gente se porta súper mega bien con el canal, así que un like para ellos, un like y por supuesto un abrazo. Muy bien, Force Pokken, a lo mejor hay alguien que no lo conoce, yo creo que casi todo el mundo lo conocerá, es un juego de Square Enix, es una exclusiva temporal de dos años que va a salir en PlayStation 5 y también en PC. Como digo, dentro de dos años pues saldrá en Xbox. Así que ya vemos cómo están ahí los maletines de Sony con Square Enix, pero bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Eso a nosotros ahora mismo nos da igual, porque lo que queremos es disfrutar del juego, ¿verdad? Muy bien, el juego es un juego de rol en mundo abierto, usa el motor gráfico de Luminion Engine, creo que más o menos así se llama. Si no es así, disculpadme, ¿vale? No puedo acordarme de todos los motores gráficos, ojalá pudiera, pero no es el caso. Esto lo distribuye, desarrolla Square Enix. Como dije, lo vamos a jugar en la PlayStation 5 en el modo de calidad, o sea, 30 FPS estable y a 4K. También hay más opciones por si prefieres jugar, pues no sé, a 1080, 120 FPS o a 2K 60 o cosas así. En este caso vamos a priorizar la calidad, que se vea bien. Yo prefiero que se vea muy, muy, muy bien, que yo vea esa roca y diga, joder, parece una roca que está ahí en la calle, Dios mío, que bien se ve. Antes que, ¡Uy, Dios mío! ¡Qué rápido! ¡Qué fluido se ve! ¡Vaya, vaya, vaya, Dios mío! La piedra se ve fatal, la piedra se ve, parece depleído. ¡Pero joder, qué fluido! ¡Madre mía, madre! Obviamente para el gusto de los colores. Yo me quedo con mi roca casi fotorrealista. Así que creo que dicho esto, ya podemos comenzar con la partida. De un momento, ¿vale? Voy a estar por aquí de arriba. ¿Vale? Nueva partida. ¿Qué qué? Selecciona el nivel de dificultad. Los ajustes que elijas no afectarán al modo en que se desarrollará la historia. Además podrás cambiarlos cuando quieras, excepto durante los eventos combates a través del menudo ajuste. El predeterminado. Se recomienda para jugadores que quieran disfrutar de un juego equilibrado. Todos los cambios se realizan en los datos que he guardado. Participar en combates estimulantes. Se recomienda para jugadores que quieran visitar todos los regiones del mundo. y listo. Próximo. Predeterminado. Priorizar calidad. Y listo. Están pequeños, eh, los subtítulos Joder, me cuesta verlo hasta a mí Me imagino que a vosotros Que por cierto, no se pueden aumentar, eh ¿Alfred Hohlen? Me estoy comiendo unas almendras tostadas 22 de diciembre, es un juzgado de Nueva York El juego no tiene doblaje al español, ¿vale? Lo aclaro No es un juego de Sony Ya sabéis que Sony Siempre Se curra todo esto y Y lo dobla, pero Voy a leer este primero, yo que sé Ahora mismo el juego solo tiene doblaje Al inglés, al japonés, al alemán y al francés Sí, al francés, me habéis oído bien No es mi mejor angle Bueno No hay nada como un viaje por la zona de la memoria ¿Por qué estás aquí, Frey? ¿La larcenía? ¿Es eso quien realmente eres? No, es solo... Yo necesitaba el dinero para... No importa Prácticamente o después, vas a empezar a tener cuidado por tus actividades Qué raro todo, ¿no? Bueno, eso lo hace YouTube A la cárcel El policía, loco Qué cara tiene A lo mejor os pilla un poco despistados A los que no entendéis del juego, no habéis visto nada Vale, si no me equivoco Nació el 26 de diciembre, ¿no? Porque cuando vimos la foto del bebé encontrado En el río Holland o algo así, era Ponía capítulo 1, vínculos Ponía arriba, a la izquierda No sé si os fijasteis en el periódico Miércoles 26 Y como nos acaba de decir Casi feliz cumpleaños Estamos a 22 de diciembre Pues oye Creo Vale Como dije Os podéis pillar despistados los huevos Pero vamos que... Esto va de magia, ¿vale? Aunque no lo parezca, va de magia No en plan Hogwarts Mis varitas Pero... ¡Uuuh! 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 Es como sardinilla Mi garta La aventura de Frey Un día como otro cualquiera Estoy intentando volerme Vale ¡Bueno! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Todos los juegos de Square Enie Todos A ver, objetivos del diario Se ha añadido un nuevo objetivo Puedes ver los objetivos actuales en el apartado diario del menú Vamos a verlos Pulsando ahí Esto... Estamos... Diario 1 Capítulo 1 La jueza quizás tenía razón Pero es que... ¡Soy así! Si me vuelven a pillar se acabó Por eso tengo que largarme de la ciudad Cagando hostias Es lo que pone ahí No son palabras mías Vuelve a tu apartamento Vale Bueno, vamos... Coño, Arbeloa No me esperaba encontrar aquí a... Al jodido este, ¿no? A ver, por curiosidad Controle Ajustes de visualización Esto Los subtítulos Gente No se pueden aumentar No se puede aumentar Ese es el tamaño que tiene Lo siento Lo siento Lo siento porque yo sé que muchos Estaréis sufriendo Me cuesta a mí leerlos Y estoy jugando en un monitor de 27 pulgadas Pues Si lo está viendo Desde el móvil Joder, si el juego hubiera salido en Navidad Hubiera estado de puta madre Qué pena Pero bueno, es mala fecha Las ventas... Las ventas en Estados Unidos Ya sabéis Es época de noviembre Sobre todo Black Friday Y tal Hola Oh 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 Ray Thought we wouldn't find you? Hey, uh... Uh... Lisa Lisa Lisa? Lisa? I thought she was Lisa That's Chrissy Huh Well, in my defense You don't really look like a Lisa Oh, there Oh, there Oh, there You're running out of chances Yeah, I've been hearing that one a lot today Get The car Back It's not that easy It's been impounded I'm not so special about this car anyway It's none of your damn business Our boss, Mr. Gigan, is very unhappy So unless you get it back, one of us is gonna be in a lot of pain Do I get to pick? Oh, 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 oh Keep joking We will leave your body in this fucking alley And I promise you No one is gonna miss you No Eso es verdad Por desgracia Lo cual es una putada Oh, oh, oh Oye, me manejo bien, eh Momento Nathan Drake Me podría pegar un tiro y matarme, ¿sabes? Pero Por suerte no lo van a hacer Coño Momento Nathan Drake Momento Spiderman Run Modo de juego Escapa de la pandilla Si no te das prisa, la pandilla te alcanzará Para correr, usa el joystick izquierdo Hay que hundirlo, señores Y salta con X Y lo aclaro porque hay mucha gente Que en los comentarios No de este juego, pero sí de otros Me dicen De hecho, ¿cómo se corre, loco? Y en el 99,99% de los casos Siempre es hundiendo el joystick Y bueno, pues, no sé No sé En fin Bueno, vale Venga, aprovecha estas habilidades Para dar esquinazo a tus perseguidores Ya va Run Papi chulo Vamos Ya Venga Venga Oh ¿Estás bien? Oh, mierda Tengo que ir Estoy muy desculpada Tengo que encontrar un camino De aquí Por la construcción ¿Qué necesidad de dar ese saltito, no? 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 Sí, no hay problema en correr, ¿sabes? Tal vez es seguro de ir por la alia Bueno Según Square Enix El juego dura entre 35 y 45 horas Veremos si de verdad dura eso Dura menos Más Centrándonos En la historia ¿Vale? Si quieres conseguir todo Dura 75 horas Haced vuestras apuestas En el juego vamos a correr mucho, eh Lo adelanto No es que haya visto yo muchos trailers Pero los pocos que he visto Vamos a correr mucho Pero mágicamente Claro Esto es una tortita de arroz Por si hay algún curioso Palmer debe estar esperando por mí Vaya nombre para un gato, eh Ojo Que vamos a entrar por acá Nomás Ah, vale Yo ya estaba saltando Pero, pero, pero Es una acción interactuable Especial No te vale con saltar a la escalera Y se agarra y sube No Es que dale al triángulo No Es que no he merendado Vale, por eso estoy comiendo Disculpadme Oh, no El archivo En el archivo se guardan detalles De los materiales escritos Que encuentras de la gente Con la que te topas Y muchas más cosas De utilidad Puedes acceder a él Desde el menú principal Consulta la información útil Que hayas recabado Que consulte una mierda Comida para gatetes ¿Le tengo que dar de comer? Jocí Es una pena Pero al menos Lo intenta ella, ¿no? O sea No es que tenga mucho Pero intenta Cuidar al gatete Que coma bien Y eso es muy bonito La verdad Hay personas Que no le gustan los animales Obviamente Se respeta Se respeta Esa decisión Yo creo que A lo mejor Tiene que ver Con las cositas mágicas Estas, ¿no? O sea Y... Vale Seguramente Tenga algo que ver Con sus poderes mágicos O cosas de esas Qué raro Que Nike O Adidas O alguna marca así De zapatillas No hicieran Una colaboración Con el juego, ¿no? A lo Death Stranding ¿Esto qué es? ¿Una película? ¿Un libro? ¿Un... ¿Un...? Cuidado con lo que deseas Frey Chaval, la tele Joder Ni mis abuelos Tenían eso O sí Vamos No lo sé Algo más cómodo Para estar en casa Pero vamos Que nos tendremos que ir Nos podremos llevar Al gatete ¿A qué se parece tanto A mi gata? Que... Ya le cogí cariño Aunque el nombre Es un poco raro Pero bueno ¡Hostia! Bueno, a lo mejor No es tanto, ¿no? Porque veo como una toalla Al fondo Entonces no es una bolsa Enteramente llena De... De dólares, ¿no? Creo Plan de huida Mira Put... Ay... Vale Pero... No me queda claro Si se queda aquí El gatete o no A ver A lo mejor es complicado Llevárselo Pero no No sé, no sé Gráficamente el juego Es increíble Se nota que esta era Su plataforma principal ¡Mira, Sardi! ¡Hola, Sardi! ¡Hola! ¡Hola! Es Sardinilla, ¿vale? No es Omar No sé qué Es Sardinilla Sardi... ¡Hola! Qué bonita, ¿no? Parece mi gata, cabrón ¡Mao, mao! Jeje, matar dragones Dale tiempo Bien, se lo lleva Eso es, eso es, eso es Pobrecita, eh Pobrecita, eh Es una ciudad de caca No tenemos 10 años ¿Vale? Cuando teníamos 10 años Veníamos las películas De Hollywood ¡Oh, Dios mío! Estados Unidos Nueva York ¡Ay, Dios mío! Estados Unidos ¡Qué gran país! ¡Qué gran todo! ¿No? Creces y te das cuenta Que todo es puro cuento Que en realidad Es un país de mierda, loco Yo lo siento Pero por lo menos Esa es mi opinión Hermano, allí como Te pase algo Se te tuerce un tobillo Ya, ya F Te van a cobrar 100.000 dólares Por curarte ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? A ver Vale ¿Y dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Pero Muévete con más Brío, ¿no? Más A ver Mirad aquí ¡Oh! Vamos, vamos Pobrecita Joder Se ve también el gato Que me da pena ¡Oh! Pero Saca al gato Primero, ¿no? ¿O ¿Qué cojones? Yo sacaría al gato Primero, ¿sabes? Esto tuvo que ser alguien Tuvo que ser Los que me quieren matar Mira Te encontramos No habrán sellado La ventana, ¿no? Con algún tipo De pegamento Cemento O algo chungo Joder, tío Hacía tiempo Que un juego No me hacía sentir mal, ¿eh? Me está haciendo sentir muy mal Por lo bien que se ve Se ve tan Tan Persona Pobre gato, tío O sea, pobre Pobre chavala Porque no tiene nadie No tiene a nadie en la vida A nadie O sea, paraos a pensar Eso O sea, no tiene padres No tiene madres No tiene tíos Está ella Sola Completamente No sé si vosotros también Estáis en esas situaciones Espero que no, obviamente Porque Tiene que ser una situación Muy, muy Pero que muy dura Muy, muy dura Extremadamente dura Joder Está doliendo De verdad, ¿eh? Sí De verdad, ¿eh? Sí Y ella necesita un baño Pero, buena suerte Frey ¿Qué está pasando? Su nombre es Homer Promete a mí Que veas Promete a ella Promete Promete a mí ¿Qué estás haciendo, Frey? Lo que es correcto Mierda Me han roto el corazón Y solo llevamos 27 minutos Me cago en la leche Bueno, 27 aproximadamente Pon tu 25 24 25 de diciembre Las 12 campanadas Pues ya es 26 entonces Supongo O sea, 12 campanadas Se refiere a que O que acaba de ser 25 Nació el 25 entonces Y la encontraron el 26 Finalmente Finalmente Get out Con la carta de Howard ¿Verdad? Aún así Vamos a intentar Seguirla Por supuesto ¿Qué forma de bajar la escalera más rara, no? Bueno, a lo mejor así bajamos las escaleras nosotros Pero no hay una cámara para vernos Así que Bueno, quién sabe Vale No se puede correr Ese brazalete parece Interesante Es tu destino, Frey Quiero decir ¡Guau! ¡Guau! Capítulo 1 Completado y primer trofeo desbloqueado Guardar tu ¡Hostia! Le está preguntando a Daisy Que si quiere guardar ¡Joé! Es como si le preguntaras A un alcohólico Que si quiere una cerveza Te va a decir que sí ¡Obviamente! ¡Obviamente! Es más, quiere dos Yo quiero guardar dos veces Si me dejan Estoy enfermo Supongo No lo sé Tendré que ir a A guardadores anónimos No sé si hay alguno de vosotros Que quiera venir conmigo ¿Algún obsesionado con guardar? ¿Ahora es cuando empiezan las cosas mágicas como yo os estaba comentando bueno parece que tenemos que ir por la puerta de Dark Souls la aventura de Frey madriguera abajo capítulo 1.2 o capítulo 2 sal de la habitación no puedo ir más rápido ¿vale? oh mira el pelo que chulo wow coño esto parece Final Fantasy XV el guandelete el guandelete La cosa que intentó que se tratara de retirar. Oh, hola, sí. Quizás eres más inteligente que se ve. No. Sí. No. Sí. Tú, la persona que me está hablando ahora, eres... ...cuf? Cuf? Es un poco reductivo, ¿no? Cuf? Gornad, tal vez. Vambrace. Oh, Vambrace. 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 Sí, definitivamente Vambrace. No, no, no. Esto es bat shit bananas. Y aún es la verdad. ¡Para que me hagas! ¿Seriamente? No. Pero lo que estás haciendo es completamente fútil. ¿Cómo está esto sucediendo? Bueno, ¿qué hiciste antes que esto sucedió? ¿Hm? Estaba... No importa. Capítulo 2. Inseparables. ¿Estás aquí? ¿Quién está haciendo esto? ¡Para! ¡Esto es una risa maldita! ¡Soy de aquí! No puedes escapar de mí. Estoy literalmente conectado a ti. ¿Por qué no nos centramos un poco... ...y hablamos de nosotros mismos? Hablamos de nuestros intereses en la vida, tal vez. No escucho esto. Esto es todo un sueño mal. ¿Eso también? No hay que espantar. No hay que respirar sobre cualquier cosa. ¿Tenes también ver cosas? No puede ser realmente. Pequeente, no es realmente. ¡Escúrate, Frey! ¿Cómo la quarta sabes mi nombre? Estamos de apartamento. ¿Estamos de apartamento? ¿De apartamento contados? ¿De apartamento contados contados? ¿De apartamento contados contados? ¿Por qué haces esto? ¿Qué está pasando? Esto es... no, en bond, en bond ahora. Como puedes ver, estás conmigo, y yo conmigo. Y solo tú puedes escuchar. ¡Hazte! ¡Hazte hablar! Esto es completamente loco. Frey, despejate. Tienes que escucharme. No, lo que necesito es para descubrir cómo regresar. Seguí recto. Tenía que haber bajado por las escaleras. Que no las vi. ¡Oh! ¡Oh! Eso suena a dragón chungo. ¡Oh! Pues mira, no, no fallé. ¿Es un dragón? ¡Shh! No te dejes ver. ¿Qué piensas? Me estoy comiendo un yogurcito. ¿De fresa? ¿De fresa? ¿Con eso fuera? No creo que lo. Estoy seguro que la criatura está de longe de ahora. Y además... ¿Qué? No te dejes de tiempo sin nada que comer. ¡Bien! ¡Ay, que me muero! Yo creo que descargar esa pared puede ser nuestra mejor opción. Seguidme para más tips de cocina. Modo de juego. Conversaciones con Sepo. De vez en cuando podrás pararte a hablar con Sepo sobre los acontecimientos recientes. Seguramente no haga yo eso mucho. Cuando esto suceda solo tienes que elegir un tema para iniciar la conversación. ¿Qué eres exactamente? Es un sepo mágico. ¿Cómo acabaste en esa tienda? Es un sepo mágico. ¿Cómo te convertiste en un... brazal? Pues... seguro que nació brazal. Y le imbuyeron mágicamente... magia. Enseñarle el móvil. Nada. Lo siento, pero... Cuando me dan estas opciones... Yo lo normal es que les diga... Si fuera importante nos lo dirían. Talento, si quieras. Hmm... Parece que hay un pequeño sentimiento adelante. Tal vez podamos restar ahí. Brújula de Sepo. Sepo alberga muchos poderes. Entre ellos, la habilidad de mostrarte el camino hasta tu siguiente destino. Si necesitas ayuda, mantén pulsado hacia arriba para que te señale el camino. A veces esta función no estará disponible y aparecerá un icono para avisarte. ¿Y sabes sobre cómo? ¿Qué eres? El nivel de mis habilidades no es limitado. Soy un Vambrace, después de todo. Ajá. Vamos por aquí, mi gente. Junuon. 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 Pensaba que dijiste... Junuon. Junuon, gran foto. Junuon, pequeña foto. Junuon es parte de Junuon. Lo entiendo. Como Nueva York versus Nueva York. Exactamente. Creo. No tengo idea de qué es Newark. No, no Newark. Nueva York. Oh. Eso seguro que no es un gato adorable, ¿verdad? Hey. Look at you. I'd be careful. Come on. Don't be shy. Seriously. Let's just keep moving. Why are you so freaked out by this guy? No, no. What? Whoa. Because it's not as it seems. You told me that now? Shit. Well, don't just stand there. What's going on? What's going on? Mmm. Vale. Frey puede lanzar potentes hechizos ofensivos gracias a su simbiosis con Cepo. Mmm. Vale. Pulsa R2 para disparar un ataque mágico y manténlo pulsado para hacerlo más potente. Vale. Hay varios hechizos ofensivos disponibles. Mantén pulsado R1 para abrir un menú en el que podrás elegir entre ellos. ¿Qué? ¿Qué? Están paniquando ahora. Esto carga y lanzo. Ok. Y después esto hace tiki-tiki-tiki-tiki-tan-tan-tun. Vale. Me imagino que durante la aventura lo mejoraremos y tendrá... ...con mi asistente. No, no solo hago eso. No, lo hicimos. Sí, lo hicimos. Solo muevo la mente con mi mente. Tal vez nuestro connexion? De una forma se ha suscita las habilidades. Justo muevo la mente con mi mente. Justo escucho yo 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 yo. Solo muevo la mente con mi mente. ¡Tengo que mover la mente con mi menta! Ha! Sí, ok. ¿Qué es? Haciendo magicos, hablar con sentient cubs, kill jacked up beats. ¿Sabes? Puedo volar luego. Ahora solo as brincas. Oh, eso va demasiado. Good to know si hay un lien. Si pudieras simplemente maestrar estas nuevas habilidades, con mi ayuda, por supuesto. ¿No viste a mí simplemente tirar a esa gnarly beast? ¡Bienvenido, monstruos! Me gusta. Experiencia. Se sobreentiende, ¿no? Bueno, como iba diciendo, supongo que a medida que avancemos en la aventura, mejoraremos el SGC y tendrá un poquito más de cadencia, ¿no? De momento lo lanza un poquillo lento. ¿Esto qué es? Modo de juego, bebedizos, revitalizantes y vida. Vale, Frey puede tomar bebidas revitalizantes para restablecer su vida, aunque la acaba de encontrar ahí en un tronco perdido en un bosque. Si su vida llega a cero, se acabó la partida. Pero, pero, en caso de duda, pues te tomas un bebedizo dándole para abajo y listo. ¿No? Te hace preguntar qué puede causar tanta mutación. Sí, como, ¿qué pasa aquí? ¿Plantas? Hostia, peligro. No, justo cogí la planta en el mejor momento, ¿no? Recolección de recursos. Acia. Acia. Está llana de recursos útiles como minerales y plantas medicinales. Solo hace falta saber dónde mirar. Descubrirás que son muy útiles para el viaje que tienes por delante. Así que hazte con todo lo que te encuentres. Me quieren atacar, ¿verdad? Sí. ¡Tomar por saco! ¡Vamos! ¡La munición! ¡Uh! Para apagar. Plantuquis. Esto lo soltó el bicho. ¿Qué es esto? Drusa sélica. Vale, otra planta al parecer. ¡Peligro! ¿Peligro dónde? ¿Peligro dónde? Ah, mira allí. ¡Hala! ¡Uh! ¿Esto es algo? Vale. Yo lo decía por la caja, pero... Mejor. Estaba pensando poner el juego en japonés. También pensé ponerlo en inglés. No sabía en qué idioma ponerlo. Pero teniendo en cuenta que no es un juego... O sea, Square Enix es una empresa japonesa y todo ese rollo, ¿no? Pero el juego no me parecía en plan... ...japo-japo como para ponerlo en japonés, la verdad. Es mala, tía. Es estadounidense, ¿no? Parece que haya algún tipo de malignante en el aire. Ok, volviendo ahora. No parece que te afecte a ti, ¿verdad? Además, seguro que habría mucho beneficio en retrasar tus pasos. Así que esta miasma, ¿qué es exactamente? Es bastante misterioso, ¿verdad? Creo que podría ser lo que está causando todo el hogar local a parecer tan peculiar. Entonces, ¿por qué no me afecta? ¿Por qué, de verdad? ¿Puedo ser gracias a tu propiedad de viajar, tal vez? No, no eso. Definitivamente no eso. Nada de ruines. Parece que no hay nadie aquí durante un tiempo. Me wonder cuánto todo ha estado en este estado malo. Quizás deberíamos encontrar un lugar más para buscar. Escáner. Yo me lo cargo, ¿eh? A mí me de guau. Yo de momento puedo con todo. De momento, ¿no? Porque estamos empezando y no te van a poner ahí al dragón blanco de ojos azules de tres cabezas, ¿no? ¿Es el dragón blanco, no? No, ¿es el dragón azul de ojos blancos? ¿El dragón era blanco? A ver, yo no recuerdo azul, pero... Bueno, ya me decís en los comentarios cómo era el dragón. ¿Cómo se llamaba, loco? Me cago en mi... El dragón blanco de ojos azules, ¿no? Yo creo que sí. Magia de apoyo. La magia de apoyo te brinda toda una serie de efectos con los que podrías volver las tornas del combate a tu favor. Puede que necesites ralentizar a un enemigo tremendamente rápido. O incluso detenerlo antes de lanzar tu ataque. La clave está en usar la magia de apoyo. Puedes lanzar el hechizo de apoyo que tengas seleccionado con L2. O abrir el menú de hechizos en L1. Me gusta. Recuerda que después de lanzar un hechizo de apoyo tendrás que esperar un poco para volver a usarlo. Sin embargo, puedes acelerar este proceso si consigues asestar un golpe con magia de ataque. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vovi! ¡Sugoi! ¡Vulnerable! ¿Y el cooldown dónde lo veo? Ah, vale, ya, ya, ya lo vi. ¡La vulneración! ¡Oba! Así que tienes que esperar bastante, ¿eh, niño? Me cago en la leche. El cooldown está todavía ahí y pensándoselo. ¿Vale? ¿Y eso qué? ¿Dinero? En algún lugar, 10 veces más peor. ¡Oh, pobre! Espérate, 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 espérate. A ver si hay algún objeto por ahí que escondido. Como el de antes. ¡Hey, hey! ¿Se coge por aquí o se coge por allá? ¿Se coge por allá? ¡Niño! Bueno, espero que dentro de los cofres no hayan miméticos de esos... Como en... ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Qué? Joder, es que atravesó la pared, tío. Yo pensaba que era un bicho que me iba a matar o algo. ¡Coño! Ah, por aquí no me dices por dónde tengo que ir. Vale, pues voy por aquí. Tengo un presentimiento. Es que esta mañana me picó una araña. Supongo que será eso. ¡Coño! Vale. En el sentido de la araña no me dijo esto, ¿eh? A ver, fijar enemigos. Gracias. Con RT. Uy, RT. Uy, ese botón no existe. Ni en equipo, cabrón. O sí. No, es RS. Vale, si hay varios enemigos, pues mueves el joystick y listo. Vale, ya está fijado. La madre que te parió, güey. ¿Cómo se esquiva? ¿Cómo se esquiva? Dime, ¿cómo se esquiva, coño? Vamos con un super crítico. ¡Hans! Te me alejo, ¿eh? Porque este bicho... Hostia, la vida. ¿Es todo eso que está ahí de arriba? La madre que me parió. Vale. Ojo, vale. Magia de sobrecarga. Al usar hechichos de ataque y apoyo, se carga poco a poco la magia de sobrecarga. Hasta que al final puedes lanzar un hechizo más poderoso pulsando los dos botones. R2, L2. Si lo empleas en el momento adecuado, podrás deshacerte de todo un ejército enemigo. De una pasada. ¡Es el momento! Este tío me va a partir la cara, primo. ¿No me enseñarás que iba? ¡Oh, mira! Ojo. Golpe de gracia. Si logras que el enemigo pierda la compostura, tendrás ante ti la oportunidad de lanzarle un ataque brutal que aprovechará la capacidad de Cepo de infligir un daño devastador. Si estás lo bastante cerca, bastará con pulsar triángulo para lanzarlo. No solo infligirás un daño enorme, sino que restablecerás la vida de Frey. ¡Vamos, mi gente! ¡Pómalo! No es malo. ¿Os está gustando el juego, no? Bueno, si es así, yo espero que le hayáis dado like al vídeo, que os estéis suscribiendo al canal, señores, que al fin y al cabo es gratis y, bueno, es una manera de apoyarlo, ¿no? Aumentando el número de suscriptores y ya si quieres apoyar mucho, mucho, mucho al canal, pues justo al lado de suscribirse tienes el botón de miembros del canal para apoyar aún más al canal. Tendrás acceso exclusivo al Discord que tenemos, ¿vale? Tenemos ahí un Discord para gente muy VIP, donde está el Granizan y el Pequeño Julián, ¿eh? Que a lo mejor os interesa conocerlo. Son prodigios, prodigios. Maná y magia. Has subido de nivel y, bueno, aumentamos la magia y todo esto, ¿no? Venga, va. A ver, aquí puedes usar el maná para aprender nuevos hechizos. Obtendrás maná conforme subas de nivel y a veces también lo encontrarás sobre el terreno. Me gusta. Vamos a añadir un nuevo hechizo a tu colección. Mantén pulsado A para aprenderlo, ¿vale? Es agilidad. Activa movimientos ultraveloces y la habilidad para hacer parkour. Mantienes, o sea, mientras te mueves, el círculo. Añade círculo y listo. ¡Uh! Vale, pone que estamos al nivel 2 y se ha quitado. ¡Jeje! Gracias, profesor. Te dije que llamarme Van Brace. ¡Van Brace! ¡Sure! Vale, tenemos que probarlo aquí, ¿no? Para subir el muro. ¡Oh! Tenemos que irnos por el muro. ¡No me jodas! Parcour mágico. Has desbloqueado la habilidad de agilidad que te permite realizar parkour mágico. Puedes utilizar el parkour mágico para salir corriendo a toda velocidad y escapar de tus enemigos. Escalarás de forma automática cualquier objeto de poca altura que se cruce en tu camino. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Hay que mantener! ¡La madre que me parió! ¡Esto es increíble! ¡Estoy atravesando un poco de aire serioso! ¡Ok! ¡Espera, espera, espera! ¡Hay que seguir o qué? ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ran! ¡Ran! ¡Oh, oh! ¡Yahuuu! ¡Yahuuu! Spiderman, Spiderman. Me ha gustado este. Está bien, ¿eh? ¡Hola! ¿Quién está en casa? ¡Dale algo si me puedes oír! ¡No un sonido! Bueno, continuemos a mirar. Probablemente deberías mantener un ojo para donde se resta, también. Fijar un destino es fácil perder el rumbo, así que usa los marcadores de destino para que Zepo te ayude a encontrar el camino. El destino que marques también aparecerá señalado en la parte superior de la pantalla. Puedes ver los edificios o lugares destacados que tal vez te convenga visitar más adelante en la sección mapa del menú principal. Último mapa. Vale, muestra una panorámica de la zona a tu alrededor con tu ubicación actual en el centro. También aparecen señalados tus últimos movimientos. Hay un sitio aquí cerca donde podrías descansar. Te lo mereces. Coloca un marcador con X para encontrar fácilmente el camino hasta allí. Es aquí donde me están marcando que le dé a la X. Vale, explorar con parkour mágico. El parkour mágico te permite explorar los alrededores con la agilidad de una acróbata. Encima yo ya sabía moverme, pues imagínate. Podrás escalar enormes edificios en cuestión de segundos y superar obstáculos como si tal cosa. Y si pruebas a mantener pulsados los botones para ver qué encuentras en la ciudad que rodea el castillo de Junon con esta nueva habilidad tuya. Me has convencido. ¿Qué? Ah, vale, es una poción y estoy a full de vida, así que... Soy el puto amo. A ver, por aquí hay algo... alguna droga. ¿O no? Están durmiendo. Están... Golpes críticos. Si atacas a un enemigo sin que te vea, o si golpeas de lado o por detrás, vale, puede que ejecutes un ataque crítico más poderoso de lo normal. Suele darse más si atacas por detrás que desde un lado. Sé listo, usa el escáner de sepo para reconocer el terreno y colócate en un lugar privilegiado desde donde atacar. Vale, jojo. ¿Esto qué es? ¿Triángulo qué? Ah, coño, es un cadáver, déjalo quieto ahí. No, súbete ahora al balcón. Al balcón, ¿no? ¡Mahueva, súbete al balcón! ¡Sí, hijo de ellos! ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Se activa o no? ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Ves? Al final... Al final, sí. Yo creo que desde aquí le podemos hacer pupa, ¿no? ¿Y si lo lanzo ahí al medio, le doy a los dos? Bueno, no, pero... ¡Uh! Ahí está, y mamadísimo. What the fuck. ¿Qué cojones? ¿Dónde han salido estos? ¿Y puedo esquivar con...? Sí, bueno, no es exactamente lo que... Tal, pero venga, va. ¡Oh! A ver, quiero dejarlo botado en el suelo. A ver si... Es que antes salió, ¿no? Lo de darle un azote. Pues nada. No hubo suerte. Oye, ¿no está mal? La verdad, no pensé que fueran a venir estos de aquí. Cabrones. ¡Ay! No me digas otra vez con el balcón. Voy a tener que pelear. ¡Ah! ¡Vamos! No. ¡Uva! Vale, creo que están todos moridos ya, ¿eh? ¡Ya! ¡Uh! A ver, esto estaba por aquí, ¿no? ¿Qué era lo que...? Aquí, de arriba. ¡Ay! ¡Sube, sube, sube! Como sea otra poción, no subo a ningún edificio más, ¿eh? Lo mejor de nada, supongo. Al... Al... Al Gali. Al Galia. Bueno, no solo que ir, pero venga, va. Será útil, supongo, espero. Bueno, vamos a donde tenemos que ir, que sí, que hay muchos objetos y muchas cosillas. Lo típico, ¿no? Ah, esto siempre va a haber por dos lados. Bueno, este lugar es divertido. Me imagino que fue una vez. Feliz, mirando, en cada lado. No, no puedo imaginarlo ahora. ¡Feliz! Todo se ve... ...se ve... ...bróquense. Bueno, parece que esto es la posada, ¿no? ¿Dónde vamos a sobar? ¡El desgarro! A primera vista, no se ve a nadie en el mundo en el que Frey aparece. Los edificios están en ruinas y hay monstruos horribles merodeando por este territorio arrasado. Frey le pone el nombre de desgarro al extraño fenómeno que parece haber causado esta situación. Pues ahora es mi casa. O es Eren. ¿Qué? Sí, sí, este... Sí, 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 sí. Es mi libro, es mi diario, ¿no? O lo añadí a mi diario, más bien. ¿Esto qué es? Ah, es droga. Pero va, yo ya estoy a full de droga. Vale. Ahí está el texto. Joder, si es mejor que la cama que yo tenía. Hora de hacer una pausa. Los enemigos no pueden entrar en este edificio. Así que es perfecto para darle like al vídeo y dejar un comentario de qué os está pareciendo la aventura de Frey hasta ahora, que ya llevamos casi una horita. Túmbate en la cama para descansar y restablecer tu vida. ¡Oh, nice! Puedo usar un rest. Bueno, ya sabéis que un like, un comentario, una suscripción no cuesta nada. Esto es gratis. Y eso, ya sabéis que ayuda bastante. Ayuda bastante. Se agradece. Ah, vale, vale, vale. Dejamos la galleta. Para otro momento. Sí, y dado que lo que hemos visto hasta ahora, diría que debes estar muy cuidadoso en caso de que estén planeando investigar. No sé, al final voy a estar todo el vídeo comiendo, pero es que no me da tiempo. Doy un mordisco y tengo que parar. ¿Qué es eso ahora? No, con mierda. ¿Están...? Yo creo que lo mismo. Corrupta todo lo que se toucha antes de destruirlo completamente. Ahora, rápida. Yo iba a decir que se estaban huyendo, pero es que están muriendo. Lugar grande Bicho grande Salen, acepten Es demasiado tarde para eso Vamos 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 dragón ladrador poco mordedor no evasión con parkour mágico puedes recurrir al parkour mágico para esquivar los ataques enemigos que es lo que yo hice antes con el perrete pulsa círculo en el momento exacto para apartarte con un rápido paso a un lado también puedes mantener pulsado la agilidad normal para moverte no mientras haces parkour mágico para esquivar automáticamente tendrás que recurrir a distintas técnicas evasivas según el enemigo primero lo marcamos obviamente la punta de la concha de la lora madre mía yo ya le estaba dando a esquivar justo cuando salió esto lo hubiera esquivado ataques de penetración esos ataques le gustan mucho a izan es un experto en eso algunos ataques especialmente potentes pueden romper la defensa de sepo e infligirán mucho daño si frey no logra esquivarlos a tiempo si observas que un enemigo se prepara para aceptar uno de estos golpes tú como eres bobo te vas a quedar quieto y lo vas a recibir no claro pues no no claro que no claro que no intentas esquivar obviamente cárgate de aquí que es lo que yo estaba haciendo eh antes de que ya antes de que es más no pude lanzar el hechizo de l2 es más lo lancé pero no contó ven acá desgraciado desgraciado enséñame esa te estoy reventando eh cobarde pecador de la pradera hostia no lo esquive ah pues no parece que no oh qué ha pasado ahí pirate 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 ah que no está disponible esto mierda Es que estoy aquí luchando Ahí, 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 ¿ves? Le estoy dando por culo al bicho mierda este ¡Vamos ahí! Ha sido todo un poco extraño y raro Pero poco a poco nos vamos enterando, ¿no? Como en Dragon Ball cuando Goku carga un Habehameha de 20 minutos Ataques imparables, son los que están en rojo, ¿no? Vale Estos ataques son aún más letales que los de penetración No hay forma de esquivarlos ni bloquearlos E infligen muchísimo daño Si observas que un enemigo se prepara para asestar uno de estos golpes Busca un lugar donde esconderte o recurre al parkour mágico Reza a Naruto Para poner algo de distancia entre tu enemigo y tú Y rápido Bueno, tampoco tan rápido porque es... Ya hemos visto que... Se toma su tiempo ¡Uy, chinga! ¡Ah, el wey! ¡Este es el wey! ¡Wey! ¿Cómo que no lo esquivé? Pues no estoy de acuerdo ¡Venga! Que tiene una distancia de mierda esto ¡No jodas! ¿Qué? ¡Wow! Vale, no puedo usar el... El R ¡Oh, mierda! ¡Estoy buscando una cover! ¡Aquí! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Uy, la hostia puta, chaval! La hostia puta, tú Es que te hablan en inglés lo desgraciado esto Yo no me estaba enterando Yo ya procesé Cuando vi que no se movía Pero... El cepo este La estaba avisando en inglés, claro Toma, 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 toma ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí, ahí Joder, ya hubiera tenido un montón de vida menos Si lo hubiera dado con... Con la ulti, tío ¡La madre que me parió! Y hay una pared, ¿no? ¡Me baja para abajo! ¡No suban! Quédate ahí, desgraciado Quédate ahí Toma ahí ¡Cuidado! ¡Hostia! No me da, 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 mi gente ¡No me da! ¡Cuidado! Vamos, que lo tenemos, lo tenemos, mi gente Ya está, ya está ahí A nada, a nada Ya ¡Que no puedes con nosotros! ¡Que no puedes! Vale Ya está, hemos ganado Licaso Bueno, a lo mejor O sea, hemos ganado el combate Pero el bicho va a seguir vivo Porque, bueno, es muy fuerte Y no estamos preparados para matarlo Sí, para terminar el combate Y nos marchamos de aquí Ya que nos ha abierto la puerta Y en el futuro nos enfrentaremos a él Y le ganaremos Bueno, llevamos una horita de juego Yo creo que... El juego está bien, ¿no? Parece simpático ¿Qué os parece? De momento tiene buena pinta Habrá que ver ahora cuando empiece de verdad el mundo abierto Que es lo que nos ofrece este mundo Pero por lo menos a nivel de historia A nivel de... Oye, está interesante Es intrigante Ojo Bueno, vamos a intentar invertir estos 10 puntos A ver si es que podemos, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos más Esto todavía no Pero... Ah, no, esto tampoco Vale, vale Bueno, vemos que los precios... Vamos ¡Joder! Los precios Venga, Wendy's La inflación, ¿eh? Fíjate que... Que este es otro mundo Y aún así la inflación se nota 12, cabrón Lo que antes costaba 10 Ahora cuesta 12 Me cago hasta en 10 Ey, güey Un cofre con pociones Supongo ¡Uh! Conchis, 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 conchis Y alguien vendrá a ayudarme Supongo, ¿no? Esquivar rodando Si usas el parkour mágico Mientras preparas un hechizo Podrás realizar una maniobra de evasión más amplia Que un simple paso lateral Prepara un ataque o hechizo de apoyo, ¿vale? Y después mantén eso Eso ya lo hemos hecho ¡Hostias! Espérate, espérate, espérate ¡Uh! ¡Vamos! Ahí está ¡Wow! ¿Ha sido eso? ¿Se teletransporta? Espérate, que no le hago nada Vale ¿Tienes que ponerte justo delante? ¡Uh! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, ¿qué dijo de ponerse delante? ¡Déjame lo que tienes! No entendí O sea, me puse delante Y me soltó ¡Una tremenda hostia! No, es que no entiendo No entiendo Que me puse adelante Tampoco es que... No sé O sea, a lo mejor el animal o... ¡Oh! 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 ¡Hala! Voy a ser la nueva madre de dragones ¿Alguien de ideas brillantes? Sí, hazlo a la mierda de descanso Pero vas a morir si te caes desde aquí I'm going to die anyway, asshole. No, this is exciting. ¿Estás bien? Ah, creo que sí. Se dio cuenta de nuestro valor y por eso nos llevaba a un sitio. Y no nos lleva a matar, no sé. En la cinemática se nos acercó y nos cogió. ¡Hey! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Estamos seguros! Me lo vas a negar. Me lo vas a negar. La historia es así, tío. ¡Hey! ¿Qué diablos te llamas a un monstruo? ¡El monstruo habla! ¡Sí, por supuesto que lo hablo! ¡Suscríbete! ¡Puedes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde estamos ahora? Esta es la ciudad de Sippor. ¿Por qué hablan inglés? Es mi experiencia que los idiomas compartan comunidades en muchas dimensiones. Ok, cualquier respuesta funciona para mí, supongo. ¡Quieta! ¡Parece! ¡Slitzeri, Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw! ¡Salas del consejo! ¡Esto! ¡Está pronto! ¡Cádomus! ¡Esto, Madara! ¿Quiénas eres tú, kid? ¿Quién eres tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just leave me alone. ¿Sabes lo que? No de esto es mi culpa. Esto es todo tu culpa. ¿Cómo exactamente esto es mi culpa? ¿Podemos no hablar? Bien. Bien de mí. Seguro a ti mismo. Me encanta un poco de silencio. Fantástico. La aventura de Frey, fuga de la prisión. ¿Sabes? Nunca pensaba que me perdí la casa de la cocina de Hell's Kitchen. Me parece que te arruinarás tu camino a la libertad por ahí. ¡No mierda! No sabemos a qué altura estamos, pero bueno, también tenemos parkour mágico, así que, bueno. Se puede improvisar. De momento no. ¿Qué es lo que ha hecho para te arruinar? No. ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que te lo ha hecho? Porque de ti, yo no voy a volver a... Nuevo York. Nuevo York. ¿Qué difícil es eso para recordar? Quizás es difícil para recordar como Vambrace. Si la memoria me da bien, ¿verdad no es exactamente en el mejor espíritu cuando nuestras pasas cruzaron? No sé por qué no eres tan determinado para regresar. ¿Sabes lo? Yo solo voy a usar magia para rompernos de aquí. No es posible usar tus habilidades en frente de ellos. ¿Por qué no? Ya creo que estoy en cahoots con demonios. Pero ellos te arruinarán por ser un heredito. ¿Qué, como una situación de Salem? ¿Tú esperas que me sabe lo que eso significa? Mira, lo hicimos en tu camino y ahora vamos a intentar lo de mi camino. ¿Para que lo hiciste? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no creo que haga mucho la capucha. Yo pensaba que me había dado algo así para taparme de todo. Todo, todo, todo. O sea, toda la indumentaria y tal. Capítulo 3, la intrusa. Pero vamos que a componerme eso en la cabeza, cojones. A ver, la ropa llama la atención. Van a saber quién soy. Solo yo voy así. Madre mía, era potente. ¿Eh? Muy bonito. Así es. Vale. Nueva información que se ha añadido al diario. No hay nadie ha llegado a la ciudad por muchos años. Todos en la ciudad quieren saber quién eres. La prensa y la autoridad, creo que. Después de lo que llamas la brecha... Vamos a ir con la brecha. Después de la brecha ocurrió. La gente se destruyó a sus habitantes. Sepol es la última bastión. Qué raro que no alcance yo al NPC caminando. Vamos a ir con la brecha. No hay chance de ser encontrado. Sabes, debemos ir con la brecha. No hay chance de ser encontrado. No hay chance de ser encontrado. ¡Para! Wow, nice digs. Some schmancy houses. This is where the nobility live. Ah, yes. The upper east side. Technically, we're in the north of the city. ¿Qué razón? ¿Por qué no puedes ser más como ella? Ella le gusta todas mis ideas. Dios mío, ¿por qué no puedo ir para allá? ¿Qué pasa? Ay, 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 menos mal. Ya sabéis que soy un hacha encontrando fallos. Había ahí una pared invisible. No me dejaba avanzar hacia adelante. Caminaba en diagonal. Como un cangrejo. Bueno. Más o menos. Más bien iba de lado. Hacia abajo. No me puedo mover, ¿vale? Hay que esperar a que el guardia se vaya para que podamos movernos. Vamos. Gracias. ¿Sabe cómo conquistar un hombre? No podía sacarte de ti, incluso si quiera. Ella solo riscó su propia vida para sacarte de la cárcel. Punto, Dakin. Además, me prometió comida. ¿Y no quieres saber lo que quiere? Es bastante misterio. Más interesada en la comida al momento. Bueno, nada de usar brujería. Es más, seguramente, aunque pulsamos el botón, no nos deje. Así que corremos normal. Podemos hablar libremente aquí. Yo soy Odin Keane. Cora de Robian y Callista Keane. Hola, soy Frey Holland. Cora de... ¿Quién sabe? No sé cómo responder. No sé cómo responder. No sé cómo responder. No sé cómo responder. Liar. Mi padre era un conocido cognizante. Cognizante? Cognizante. Cognizante. Tú dices tomate, yo dices tomate. Tomate, tomate. Tú eres muy extraño, Frey. Cognizante. Cognizante. Tú eres a Athea más respetada estudiante. Y mi madre era general. Oof. Eso es mucho para vivir. Espera. ¿Pero? Sí. Yo he estado en mi casa casi toda mi vida. No sé qué es eso. No tengo nada más. No tengo nada más. Tengo algunos de los padres, pero nunca se quedó. Así que debes sentirse de la misma manera. Que nos hicimos royales. Que nos ayudamos a los demás. Tomate, tomate. Esto es mi casa. ¿Vas en una barra? A-above. Me gusta más y más. ¿Y sobre esa comida? ¿Tienes esto todo el tiempo? Te necesitaba seguirme. Frey Haaland, hija de quien lo sabe. No sé. Hmm. Just Frey's fine and, uh, well played. Well, thanks for the jailbreak lady and the apple, but, uh, this is where the car was. Please wait. I need your help to save my homeland. Ah, mystery solved. That's not happening. The circle of bending light, the rushing sound. That's what brought you here, yes? You want to go back home, don't you? I may be able to help you. Tienes mi atención. Qué falso. No mordió la manzana. No, no, no. Una manzana. No. No soy un pecado. No soy un pecado. No soy un pecado. Sorry, I didn't see you. Give it back. Come on. Second rule of pickpocketing? Never give back what you stole. It's the first rule. Don't get caught. What is it anyway? Something that ain't worth crap here. Well, if it isn't worth anything, why can't I have it? Nice try, munchkin. Now scram. The pint of your finest ale, my good sir. Nadie me reconoce por la ropa. Qué coño pasa aquí? Hell of a kick. You guys do not mess around. All right, let's hear it. This isn't gonna last long. My father research the phenomenon known as the Tarana extensively. Tarana? The tunnel of light you travel through. I believe his work holds the answers you need. I could give you his findings. And... Here it comes. In return, I want you to find his research notes on the break. They are... In the break, right? It does not seem to have any effect on you. So they say. Many have tried to find what's outside the city, but they don't get far before... Before what? You are the only hope we have. You're special. Okay, you obviously don't know me. I want proof. Follow me and I'll show you. And... Thank you. I haven't said yes. Next is Odin. Do you believe her? I suppose anything is possible. Some chance is better than no chance. I do not want to go back into that hellscape. Come on, it will be fine. I'll be with you after all. Not comforted. Hello, guardia. Todos se han olvidado de la extranjera, la forastera de ropa extraña. Madre mía. Madre mía. Aquí no hay puerta directamente, ¿sabes? Qué chungo el vivir aquí entonces, ¿no? ¿Esto, entonces, tus amigos? Sí. Fue pintado cuando estábamos en una de las guildes cognizantes. El padre fue una de las cognizantes de J'Noon. Él tenía la esperanza de mover su trabajo a Pré-Nos, justo antes de las guildes en J'Noon cae a la break. Entonces, tus noticias están en Pré-Nos? Sí. Él me llevó aquí para mantener me segura de la break. Pero no tiempo antes de regresar para terminar el trabajo. Eso fue hace 20 años. ¿Qué? Nunca veo él de nuevo. Y la break, eventualmente, overtó todo lo que fuera de la ciudad. Bueno, uno suma, ¿no? Sí. Bueno, uno suma, ¿no? Me quedó al cuerpo alive. Aquí, estas son sus noticias sobre el Tirana. Sí, sí, esto parece familiar. Te puedes tener esto después de ayudarme. Cue pro quo, yo entiendo. Él mantecía sus noticias en la break y leí libros como este. necesito que encontrarlos y traerlos de vuelta ok, entonces voy a tomar los libros, traerlos de vuelta, y luego vamos a ver ese es el nivel total de mi salvación lo haré todo en mi poder para ayudarte a la casa tienes mi palabra cross tu corazón y esperas a morir te deseas morir no, no, es una frase que tenemos cuando... olvidarlo voy a decir que estas palabras nunca hablas bien ok, estoy en no, 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 no tengo mejores opciones oh, esto es buena noticia estás realmente ayudando a la gente de Athia no, no por qué estoy haciendo esto, pero sí, claro si estás planeando en el bote, necesitas que quedes un descanso voy a ir en la mañana ¿hay anywhere donde puedo crash? crash? crash, uy a dormir oh, claro seguí mi Ay, que risa Vale Buenas noches, chicos Completada la fuga de la prisión No el capítulo 3 En teoría, porque no nos ha salido Ningún trofeo Solo hemos completado Pues el 3.1, vamos a Decirlo, por lo menos de momento, a lo mejor ahora Nos sale tu, tu, tu Y resulta que era el capítulo 3 Por favor Aquí debajo Seguimos en el capítulo 3 Ahora Vendría siendo el 3.2 Por así decirlo Mucho mejor Así puedo pasar mal desapercibida Madre mía Final Fantasy Con sus cinturones Sus cremalleras A ver equipo Por equipo se entiende Toda una serie de objetos Que puede ponerse Frey para mejorar Sus habilidades y estadísticas Puedes cambiar de equipo En el apartado Equipo Del menú principal Vaya No creo que me acuerde Asegúrate de comprobar El efecto que Producirá cualquier equipo Al que le eches El guante Hay grandes Diferencias Capa con capucha Now you look like One of us But your shoes Betrayed you These have gotten me Out of a lot of scrapes Where I go They go The kick stay So it shall be Here You'll also need this It's a map of Atheat Should aid you On your journey Here I've marked The Cognizance Guild Perfect Ahí está la información Si queréis leerlo Le dais al pausa Y ya está Vamos No tiene ciencia Los hallazgos De su papa ¿Me voy ya? ¿O qué? Pues sí Dirígete a las puertas De la ciudad Zíbal Zíbal Tal vez Debes grabar Una apple Una apple a día Deberíamos Frey's hunger A la boda Es una poeta Vaya No me esperaba eso O sea No me esperaba Que la robara Y nadie se enterara Si estás en Zíbal Podrás participar En distintos eventos secundarios Protagonizados Por diferentes habitantes Podrás saber De quiénes se trata Ya que Tienen un marcador Sobre su cabeza Como los sims Que juegaso ¿Verdad? Los sims Me cago en la leche Según Vaya avanzando La historia Es posible Que ciertos eventos secundarios Dejen de estar disponibles Así que asegúrate De acercarte A los personajes Y pulsar triángulo Para hablar con ellos Vale Si me ven haciendo Vale no He intentado Correr con magia Pero no No te deja Vale Lo cual es normal ¿No? Porque habíamos dicho Que nada De magia Delante de la gente Exactamente ¿Tienes algún Atacimiento especial A los malditos pequeños criaturas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes algún Bueno, eso fue un viaje corto. ¿Cómo se salió de esta zona? Sé una manera. ¿Tú? ¿Tú has seguidome, chico? No, pero sé cómo te ayudas. ¿Tú realmente? Sé todo lo que aquí. ¿Y qué va a costumbrarme? ¿Una apple, tal vez? Así que has estado siguiendo a mí. Claro. Seguís hungry. Solo seguíme. No, al fin y al cabo están muy jodidos en la ciudad. Todo el mundo ha estado hablando de ti. Supongo que estoy un poco famosa aquí. ¿Famosa significa huntar por los dios? Lo llamo los guardadores. ¡Fuera! ¿Tú has cobrado todo esto? No todo. Te creas en mí, chico. A veces las personas no tienen idea de lo que están cobrando. En el camino. A veces hago nuevas cosas de esta cosa. Aquí. Si te haces mal, esto te ayudará a curar. Ok, bien. Tienes que darme la receta. Claro. Déjame enseñarte cómo. ¡Tú lo que está! pero enséñame vale el lino balsámico nos ha dado tres supongo que combinamos los tres y Olivia te ha dado un poco de lino balsámico utiliza el banco de trabajo para convertirlo en un bebedizo revitalizante aunque lo tengamos al máximo puedes perfeccionar y combinar los distintos recursos que encuentras en el terreno para mejorar tus capas o collares y crear objetos de lo más útiles en cuanto encuentres un banco de trabajo podrás hacer acopio de bebedizos revitalizantes y mejorar tu equipo vale ahora puedes crear mejorar, bebedizo aumentar la capacidad de la bolsa de medicinas aumentar la capacidad de la bolsa de materiales vale pues no es verdad porque no me deja le estoy dando a la derecha, no me deja mejorar ok vale es más de esto tengo siete tengo siete, ¿no? ah no, no, no perdón, 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 perdón pasamos de seis a siete y cuesta una pepita ok pues nada estamos a full así que puedes utilizar la creación para mejorar tu equipo sí aunque para otras personas sí que es útil encuentra material para mejorar arenisca arenisca vale has encontrado materiales de creación utilízalo para mejorar la capa vamos a ver si son verdades vale 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 sí, sí muchas mejoras aunque solo voy a poder poner una pero vale esta y ya está o no hay otra opción no puedo hacer nada vale puedo mejorar la vida con arenisca se pueden añadir vale pues sí, arenisca y ya está ah, vale, vale, vale esta podría ponérsela vale porque cuesta uno podemos aumentar la vida o la defensa vamos a optar por la defensa bueno en este caso la vida porque defensa no tenemos pues yo que sé y aquí podemos ponerle posibilidad de mejorar el ataque con golpes críticos menor consumo no, menor consumo no puedo vale mejora de resistencia reducciones de defensa bueno y ya ya no ya no hay más de momento interesante ¿Qué? hey shorty I got you something that thing you said isn't worth crap no not my cell phone and thanks for not swiping that again I don't steal from friends friends cool uh, well as your friend Y te he hecho esto. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Estás una tonta? Es una luz de la luz, y no, no soy una tonta. ¿Qué es lo que pasa con esos chicos? Ellos eran las más fuertes y más poderosas, Athia. Ellos tenían los dones. Y en el pasado, ellos usaron a ayudar a proteger la tierra. Y un día, ellos van de nuevo. Ellos van, ellos van a salvar nos. Escucha, chico. Desde experiencia personal, tienes que mirar por ti mismo. La gente solo se salvó en fairy tales. ¿Qué es lo que pasa? Te verás. Bien, bueno, tengo que separar. ¿Crees que conocías la mejor manera de este lugar? Buena niña, eh. Buena chavala. Me cae bien. Es buena gente. Y no me ha robado el móvil, ¿no? Ja. Uy, la escalación. Venga. Ah, vale. Se han añadido al mapa del mundo las ubicaciones marcadas en el mapa de Odin. Gremio de Xenos. Colocamos marca, ¿no? Supongo, sí. A ver, y nosotros... Uy, la hostia. Nosotros estamos aquí, ¿vale? Cofre del tesoro, que te lo marcan por ahí. Echa un vistazo más cerca con una fuente... A la fuente de la dicha... Refugio de los páramos... Eh... Acerca... Vale, estadística aumentada... Vale, entonces estas cositas... Si las haces, o si las coges, o si interactuas con ellas, o yo qué sé... Pues consigues aumentar las estadísticas. O consigues algo útil. ¿Por qué no te confías? Dios, los páramos. Está tomado por culo un kilómetro y pico. O no te confía. Oh, ¿qué tal? I believe this is what happens when humans are affected by the break. Then I can't kill them. What choice do you have? It's either them or you. Holy shit. This is what Odin meant when she said, No se puede cancelar el hechizo, no se puede cancelar el hechizo. ¡Vamos! ¡Vamos para allá, mi gente! ¡A dormir! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Para, para, 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 mi niña! Pero nada, pues nada, no paro. ¡Ups! Todos moridos, clasificación en combate. Se valorarán las acciones que ejecutes en combate y al final se te indicará tu nota. Cuanto mejor sea, pues más objetos recibirás tras derrotar al enemigo y más experiencia obtendrás. Tu clasificación mejorará si atacas por la espalda o ejecutas otras acciones que inclinen el combate a tu favor. Aquí no podías calar porque, bueno, son montañas. Por contra, si sufres daños o quedas en una situación de desventaja, la puntuación será inferior. Cuantas más veces repitas una misma acción en un combate, menos valor tendrá para la clasificación. Si eliges una dificultad mayor, será más fácil obtener clasificaciones más altas. ¿Estás cansada después de esa pequeña operación? Hey, siempre estoy cansada. Vale, bueno, tenemos que ir para allá, pero a mí mi curiosidad me dice que vaya por ahí. ¡Ay, el alcance! ¡Primer golpe! ¡Vamos! ¡Para, para, 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 para! ¡A dormir! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo, mi gente! ¡No es malo! Se vuelve muy loca, de verdad, cuando usas el parkour mágico, y aunque lo suelte, ya sigue en plan a tope de drogas, ¿sabes? No creo que llegue... Espérate, 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 que yo quería... Ver si pasa algo, si le doy a esto. Me voy a acercar un poco más, porque el alcance, ya sabéis, que a veces es un poco... ¡No es nada! De momento. ¿Quién sabe si más adelante es algo? Puentes de maná, en algunos, ya sabemos que podemos encontrar maná por ahí suelto. Dos puntillos nada más. Bueno, vamos a irnos aquí, que ya tenemos 22, y ya podemos comprar algo, ¿vale? Por ejemplo, esto que costaba 12, hace que surjan de ti flores mágicas que funcionan como un antídoto. Literalmente. O sea, me curan... Vale, esta es la que tenemos. Enreda a los enemigos, una tal, y esta es la que hemos comprado. Hace que surjan de ti flores mágicas que funcionan como un antídoto. Sí, yo creo que sí. Esto también lo teníamos. La verdad, pensaba que no teníamos más habilidades. Hace crecer flores en un lugar a tu elección. Sí, ¿vale? Las flores recogen rocas cercanas y las lanzan a los enemigos. Bueno, voy a probarlo. Voy a mirar entonces aquí, a ver qué tenemos. Este es el de siempre. Proyectil explosivo. Tenemos ráfaga. Al cargarse, dispara una sucesión constante de rocas y cuando se suelta, lanza un proyectil de gran impacto y largo alcance. Proyectil protector. Al cargarse, crea un escudo defensivo que estalla hacia adelante, haciéndose pedazos cuando lo suelta. Vamos a probar esto así, a ver qué tal. Seguro que nos van a dar por culo, pero bueno. Lo típico de cambiar de habilidades y nos van a reventar. Por no entenderlas, ¿no? Por la primera vez que las usamos, ¿no? Lugares sagrados en los que se dice que se pueden despertar habilidades mágicas latentes. Puede que hasta aprendas un par de hechizos. Tranquila. ¡Al agua! Yo no me lo pienso. Al agua, Pator. Se ha aprendido un nuevo hechizos. Salto. Salto. Impúlsate en una pared para trepar más alto. Apunta a la pared y pulsa... Bueno, pues parece que esto es automático y lo haces sola. Creo. Ah, vale. Tengo que pulsar yo. Vale, ok. Básicamente tienes que pulsar lo mismo. O sea, hacia adelante y el círculo. Albergues de peregrinos. Encontrarás albergues de peregrinos por todas partes. Son lugares de culto en los que podrás descansar para recuperar vida y fabricar objetos que te ayuden en tu periplo. Conforme los vayas visitando, se añadirán al mapa. Así que merece la pena entrar en los que te encuentres. Okidoki, maifrento. Desplazamiento rápido. Puedes desplazarte rápidamente de vuelta a Cipal o a cualquier albergue de peregrinos que hayas visitado desde la sección Mapa del Mundo. Puede haber ciertos puntos de la historia o ciertos eventos durante los cuales no podrás. Voy a intentar mejorar mi capa. ¿Puedo mejorar estas? No, esto ya es permanente y así se queda. A lo mejor en el futuro puedo mejorar otra capa de otra manera. Vale, magia, moradas... No. Vale, pues le ponemos... No sé, menor consumo de resistencia por golpes de gracia. Sí, sí, por tener una década. Y crear, pues... Aumentar la capacidad. Mira, podemos, podemos. No voy a crear una poción. Ya me la encontraré. Es más, a lo mejor aquí hay. Ahí están en el suelo. Texto. Más texto. Recordad que si queréis leerlo, dadle a la pausa. Y yo diría que ya, ¿no? Porque dormir, ¿para qué? Dormir está sobrevalorado, gente. No necesitamos dormir. Bueno, supongo que aprenderé en algún momento una habilidad que me permita absorber algo de esto. Vaya. Oh, yeah. Ah, mira, por aquí hay algo. La verdad es que así se avanza bastante rápido. ¡Ojo! Puntos de interés y recompensas. En Asia hay varios lugares donde podrás conseguir recompensas que te permitirán perfeccionar las habilidades de Frey. Para conseguir la recompensa tendrás que cumplir las condiciones establecidas, pero casi siempre merecerá la pena el esfuerzo. Cuando te topes con uno de estos retos, no dudes en ponerte a prueba. Bueno, ¿cuál es la prueba aquí? Elimina al enemigo. ¡Vamos! Vale. Este es el ataque nuevo. Ok. Ok. La nueva habilidad que hemos... Bueno, no es nueva, sino que... La que nos hemos equipado nueva, más bien. ¡Todo lento! Y pica jay, perra. ¡Vamos! ¡Ay, no me dejó, tío! ¡La maldita! ¡Woohoo! ¡Woohoo! La... 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 La cosa esa, tío, que estaba ahí. ¿Magia más uno? ¿Los poderes de magia? ¡Oh, oh, oh! El caldero este, tío. ¡El caldero de mierda! ¿Estás viendo ese oso, muchachos? Los cojones voy por ahí yo, cabrón. Una mierda. Una mierda. Me da igual lo que me digáis. Adai, ve al oso. Sí, hombre, ve tú. Ve tú. Yo no voy. Me voy ahí yo, al oso. Si quiero... Si quiero suicidarme, me tiro por un puente, vamos. Yo a ese oso no me acerco. Trae para acá la droga, trae para acá la droga. Aquí, ¿qué? ¿Por qué escucho... Ah, enemigo. ¡Surprise! Esto me recuerda a un montón a Usub. Ese hechizo de apoyo. ¡Venid aquí, cabrones! ¡Boom! ¡A dormir! ¿A dónde vas? Típica J. Esto es maná, ¿no? O sea, sí, maná. Lo dije bien, lo dije bien. Bueno, de momento la exploración parece guay, sobre todo porque el personaje se mueve con bastante agilidad y no nos pegamos media hora en llegar a los sitios, lo cual se agradece bastante, ¿no? Siempre se agradece eso. Y no mi idea de relajarse. Honestamente, algunas personas son absolutos. ¡Jajú! Me ha gustado la animación. Ahora que la hemos podido ver bien, porque antes también hizo una similar, solo que estábamos en una cueva y no se pudo ver bien. Joder, la verdad es que mola esto de moverse así, ¿eh? Mira que en los trailers no me llamaba mucho la atención, pero ahora que estoy disfrutando del parkour este... Está bien chingón, cabrón. ¡Hostia, que está aquí! Tenía fe, no te voy a mentir, ¿vale? De que estuviera... Estuvieran metidos en la... ¡Uy! Poder ser protectores de Shepo. Shepo puede protegerte de los ataques enemigos, reduciendo así el daño recibido. No tienes que hacer nada para que bloquee un ataque, pero sí deberás vigilar tu vida. Shepo llega hasta donde llega. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, no, hombre, no! Estaba soltando... ¡Joo! ¡Ataca, plantita! Bueno, ya hemos podido probar estos hechizos. Vamos a probar este y vamos a probar... Bueno, este no, porque sabemos de qué va, ¿no? Es un antídoto, si nos envenenan. Es más, veo que los cooldowns no tienen nada que ver unos con otros. ¡Uh! Eso me gusta. Yo pensaba que si usabas una habilidad de apoyo, independientemente de cuál tuvieras, pues el cooldown afectaba a las habilidades de apoyo en general. No solo a la que tienes equipada. Bueno, vamos a subir. Ah, vale, aquí no hay nada, subí para nada. Venga, vale. ¡Uh, uh! ¿Y esto qué es? ¡Qué peculiar! ¡Uy! Deja que pille el cofrecito. Parecía más lejos esto, ¿eh? Pero está cerca. Es porque vamos todos follados, obviamente, ¿no? Esto es un puzzle. Vamos a ver. Laberinto sellado. Este. Este, no el otro. Este de aquí. Adéntrate más. A ver. Estos laberintos son misteriosos lugares subterráneos con una conexión muy antigua con las zanzas. Están repletos de enemigos, pero en sus profundidades encontrarás potentes elementos de equipo. Si te encuentras con uno, merecerá la pena explorarlo. Con mucho cuidado, claro. ¿Dónde estamos? Algo del fondo, creo. Coño. Con un par de cascarones, ¿verdad, mi gente? Espérate, espérate. Tampoco vamos... Va, va. Creo que hasta que no lleguemos a la puerta, nada, ¿no? Aquí están. Vale. Probando aquí las nuevas habilidades que hemos aprendido. Bueno, a ver, que no las hemos aprendido ahora, pero... Creo que esto es como una escopeta, ¿no? Creo que sí. Esto va rollo escopeta, ¿eh? Vale. Si me vais a permitir... ¡Uh! ¡Uy! Es que... ¡Uhú! ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale, vale. Y esto no cambia automáticamente, ¿no? No, no, vale, vale, vale. Estaba probando a ver si podía hacer una cosa, pero veo que no. Veo que no me dejan. ¡No! No, mames. Bueno, ya estamos retomando un poquito las cartas aquí. Y la ventaja que habíamos perdido, porque... Estábamos probando esa habilidad nueva. ¡Sodomísate! ¡Sí, eso es todo! ¡Supongo que es! Bueno, eso de que según cómo juegues, según el estilo, te aumente la nota y por tanto la experiencia obtenida en combate está interesante. Así que hay que jugar bien, sin que te peguen, para subir de nivel más rápido. ¡Vamos a darle caña aquí al personal! Vale, ok, ¿no? ¡No le vamos a dar caña aquí al personal! ¡Inmune la madre que me parió! ¡Sí! ¡Uy! ¡Eso es todo! ¡Ja! ¡Quiero acabar con este primero! ¡Que ya lo tenemos! ¡Vale, vale, vale, chico! ¡Cógelo del suelo! ¡Uh! ¡Wopale! Bueno, si este... ¡Espale! Vale, pongo esto aquí para que me eche un cable, ¿no? Dado que el otro hechizo no me ayuda, porque son inmunes. ¡Uy! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Bajamos! ¡Subimos de nivel! Tenemos ya un montón de maná, ¿eh? Puedo comprar, puedo comprar, puedo comprar, puedo comprar, ¿eh? Eh... Es aquí... Eh... Es en magia... Nos vamos, por ejemplo, a... ¡Oh! Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. También está bien ahorrar. ¡Ey! Aquí hay algo. ¡Ah, vale! Es bebida. Lo estoy dejando, ¿vale? Hemos conseguido completar el laberinto, ¿no? Porque esta puerta de Dark Souls, lenta y tal, parece que sí, ¿no? ¿O no? ¡Epa! ¿Qué es esto? ¡Acampada! Si encuentras algo de leña, puedes usarla para acampar. Así, además de descansar y reponer tu vida, podrás fabricar objetos útiles para tu aventura. Mantén pulsado hacia abajo para hacer una hoguera. Es importante que lo hagas en un lugar seguro para evitar que te ataquen. Vale, entonces si le damos para arriba, hace el reconocimiento. Si mantenemos no guía el juego, ¿a dónde tenemos que ir? Si le damos para abajo, nos curamos. Y si mantenemos para abajo, creamos hoguera, ¿vale? Importante no confundirse. Bueno, me da que ahora se viene el boss fight. ¡Ajá! ¡Ay, coño! Deinosuchus menor, joder. ¿De qué? ¿Qué? ¿Tú, tú, 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 cómo? ¿Tú, tú qué? Tengo que ir yo para allá, ¿no? Vamos para allá, mi gente. Poquito a poquito, despacito. ¡Cuidado! ¡La madre! Los shuriken. Las shuriken. Papito. Oye, puedo ir por el agua, ¿no? ¡Una polla! Nada, deprisa. Espera, espera. Que no, que no puedo. Uy, cojones. ¿Estás listo por esto? No. ¡La de gueta, coño! Que se pone... Se pone super hiperactiva, ya sabéis que... ¡Ve, ve! Prena, prena. Pero vente para acá, desgraciao. Vente para acá, desgracia. ¿Qué es esto del...? Ah, vale. Ya lo averigüe. Por suerte lo esquive. A ver si me... Pues... Venga, a ver si me cago aquí, coño. Quiero poner la plantita que me eche un cable, pero... ¡Cuidado! Ahí está. A ver si consigo anularla. Es que no puedo, tío. No hay forma de anular. ¡Un hechizo! Ah, vale. Muy bien. A ver si aquí la planta me ayuda. Está un poco lejos. ¡Aquí! ¡Cobarde! Joder, no. Si es que al final voy a tener que ir yo. ¡Oh! Vale, no era lo que yo quería, pero es que... ¡Oh, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, mierda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Vale, no, no, no creo que me dé, no creo que me dé, no creo que me dé. Veamos que le estamos quitando un montón de vida. Estamos ahí dándole caña, estamos ahí dándole cañita a mi gente. Mira cómo sufre, mira cómo sufre. Le estamos dando pa'l pelo, le estamos dando pa'l pelo. ¡Le estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos ahí! ¡No es malo, no es malo! ¿Eso qué es? Traba acá. ¿Es medicina? Pues me tomo un bote y cojo medicina. ¡Eso mantendría cerca! ¡Ya! 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 Me siento como un Naruto, solo que no corro por el agua, ¿no? Pero... Corrían a toda pastilla los cabrones. Bueno, ¿ha estado bien? ¿Ha estado bien? A ver cuál es mi premio por hacer esta misión secundaria. ¡Oh, oh! ¿Qué es esta cosa? ¡Oh, algo antiguo! Necesitamos 37, creo, ¿no? De... De maná. Pues eso. Un demonio antiguo. Interesante. Me wonder cuántos años hace eso fue. Vale. Pero... Todavía no me han dado nada, ¿eh? Rogativo. Antiguo adorno escondido en las profundidades de una mazmorra. Provoca un efecto autocurativo al derrotar al enemigo. ¡Oh, oh! Me gusta. ¿Quieres volver a la entrada? Sí, por favor. ¡Uf! ¡Teletransporte de Goku! ¡Oh, muy chido! Vale, me lo tengo que equipar, supongo, ¿no? Porque no estará equipado. Muy bien. Tenemos mi capa. Tenemos por... ¡Yeah, yeah, yeah! Tenemos aquí el kosher. Nos lo equipamos. Activa... ¡Ojo, espérate! Nos da dos de mejora... O sea, dos de defensa. Activación de efecto de autocuración. Venga, va. Y... ¿Por qué tengo un punto...? Vale, ya. Ya está. Bueno, podemos mejorar el collar. Bueno, pues... Toca bajar, chicos. Uy. Allá hay algo. A ver, ¿qué es esto? Monumentos. Los monumentos son piedras sagradas en las que las zanzas encerraron parte de sus poderes. Estos lugares destacados ahora están contaminados por el desgarro. Pero si logras liberarlos de su influencia corrupta, permitirán que Frey se haga más fuerte. Hay varios tipos de monumentos por toda Asia. A ver si logras hacerte con todos los beneficios que otorgan. Bueno, esto no parece bien. O Moshiro, ¿eh? Algo parece que lo reviente, ¿no? En el vídeo ponía que dispararan. Uyú. Uyú. Adai mamadísimo. What the fuck. Vale, efectos de curación más 15. Los objetos curativos, pues, te curan 15 más que antes. Mira. Trofeito insabroso. Por cierto, con 34 no podía, ¿no? 38. Han subido los precios, ¿eh? Antes ponía 37. A mí no me engañes, ¿eh? Mercadona, Mercadona. Que te tengo echado el ojo. Te tengo echado el ojo. Esto ayer era 37. Bueno, subimos un nivelillo o encontramos cuatro de magia. De todas formas, quería mirar el mapa. Quería mirar el mapa. Si nos importa, un poquillo así en plan, bueno, va. Ok, ¿no? Tal. Ok, vale. Aquí hay un peregrino de esos, ¿no? Sí. Sí. Vea, va. Esta vez, vamos a intentar ser menos petulantes y desagradables. ¡Juuhu! No es nada más petulantes y desagradables. De acuerdo a que desagradables. ¡Enemiguitos! ¡Chinga de madre, no falles! ¡Échame un cable, mi querida planta! ¡Ahí está! Muy bien. Entonces ahora vengo y hago así y... Nos vamos a estar. A ver, ¿qué es esto? Carretera rota. ¿Había algo aquí en el suelo? No. A ver. Vale. ¿Qué es esto? Parece que alguien le ha dejado una nota. ¿Por qué tiene que suceder a un niño de un niño? Bueno, básicamente... Son premios. Pero parece que es muy diferente de lo que las cosas están ahora. Debe ser de hace unos años. Es totalmente novedoso, en otras palabras. ¡Mierda! Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Son premios. Como... Ahí hay algo. Hay una pequeña recompensa, por así decirlo. ¡Oh! ¡Vamos! Mira, necesitamos otra más. Otra más. ¡Oh, tío! ¡Una más! ¡Maldita inflación! ¡Esto ayer costaba 37! ¡No, no, no! No puede ser, tío. No puede ser. ¡De gracia, loco! ¡Qué de gracia! Vale. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Vale. Mejor... Bueno, espérate. ¿Puedo? No, no puedo. Mejoramos el collar. Mejoramos esto. Le podemos añadir defensa. Porque esto da defensa. Y... Vale. Vale. Puede que a lo mejor... No. Vale. A ver, aquí tenemos esta que... Bueno, no podemos poner ninguna. Pero esta es nueva. Antes no estaba. Creo que es la que hemos de bloqueado. Que es lo que el juego nos intentaba decir. Bueno, pues... Con esto y un bizcocho estamos chingones ya. No podemos crear nada. Ni mejorar nada. Yo cojo esto. Esto no lo puedo coger porque estoy a full. Y... No voy a dormir porque tengo toda la vida. Así que... Seguimos. Seguimos que está esto... Molto emocionante. ¿Estáis viendo el bicho ese... Allí? Joder. Vale. ¿Hasta qué punto puedo...? Bueno, me parece que ese fue mi límite. A ver, ven allá. Jú, jú. Bueno, antes no me enfrenté a los... Pero me voy a enfrentar a este cabrón. Le voy a dar en todo el culo. Como le di anoche a Isan. Jajajajaja. Jajajaja. No, me jodas. Tiene mucha vida. Tiene mucha vida. Párate, párate, coño. Cojones. No le hizo una puta mierda, ¿no? Oh, oh, oh. Es resistente. Su puta madre. Se mueve mucho, tío. Me está dejando... ¿Qué ha pasado? Que se me ha caído. Ah, no pasa nada. Se cayó... Negona. Cuidado. Ayúdame. Que tiene mucha vida, coño. Joder. Cuidado. 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 Te vas a enterar. Tú, 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 tú. Que tiene muchísima vida. Es fuertísimo este cabrón. No, no, no. Creo que deba enfrentarme a él en este momento, la verdad, ¿eh? Ay, que no tengo... Para esquivar. Uy, me estoy quedando sin... Oh, me pilló. Me pilló. Oh, mierda. Mira que estaba esquivándolo y tal, pero... Si Freire recibió un golpe bastante fuerte como para reducir su vida a cero, Sepo no podrá protegerla durante unos instantes, lo que la pondrá en una posición muy comprometida. Sin embargo, después de un tiempo, Sepo podrá volver a proteger todo eso, ¿no? Estados alterados. Algunos enemigos pueden infligir estados alterados como el envenenamiento, la ilusión y tal, 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 tal. Vale. Lo que tengo ahora mismo es que no puedo... Vale, mira. Esto... Yo creo que... Ahora mismo no estamos capacitados para enfrentarnos a él, así que... es perder el tiempo. Nos podemos pegar ahí 10 minutos para matarlo, así que... Pasando mejor. Ya cuando tenga un nivel más apropiado, pues lo mataré. Y fuera. ¿Estás conmigo, Freire? Es lógico, ¿no? No es el momento... Y ya está. ¿Qué poder puedes? Sí puedes, solo que dedícale tiempo... Más tiempo de... del necesario, ¿no? Con mucha paciencia y tal, pues sí, lo logras. Mejor venir después y listo. Parece que los Athenios están en los altos edificios, ¿eh? Ahí está. ¡Wahey! Espere su turno, señora. Aunque en este caso... Aquí hay Adai para todos. Estás a mi merced. No va. Ya hemos llegado, campeones. Ahí no hay nada, ¿o sí? ¡Oh! ¡Hay magia! A mí me gusta la magia. Premio por explorar, ¿no? Bueno, ya tenemos lo que yo quería. Ahora se viene la inversión. Vamos a magia, nos vamos aquí. Ráfaga. Al cargarse, dispara una sucesión más rápida y fuerte de rocas. Es eso. Ahora nuestra ráfaga es más potente. Vale, muy bien. Esta es ráfaga... Está cara, ¿no? Está cara la ráfaga. Ah, no, espérate. Este es el que a mí me interesa más. A ver, por suerte el juego es buena gente. No, yo uso esta. Así que aprendo esta. Tienen el mismo precio, pues. Compro el que uso, ¿no? El que estoy usando más ahora mismo. Vale, ya después iremos a por... A por esta... Del zarcillo o... O a mejorar la... Esta. Ya iremos viendo. Sí, sí. Ought a come in handy. Almost there. Roger that. Bueno, parece que este es el lugar. Parece que ha visto mejores días. Bueno, no vas a encontrar lo que estás buscando aquí. Sé, sé. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta... Uy, el gremio del Socas. Estamos jodidos. Estamos jodidos, ¿eh? Como mujer, meternos en el gremio de este hombre... Está difícil esto. Está... Ah, vale, vale. Una de las cosas no la pude coger. Pero la otra creo que no interactué con ella, ¿no? Bueno, ahora cuando baje. Vamos a ver qué pone aquí, ¿qué pone aquí? Yo entiendo el idioma este, por suerte. Por cierto, por cierto, por suerte, conchales. Me da. Tú eres el señor de lenguaje que compartan comunidades de muchas dimensiones. Yo creo que tendré que enseñarte, ¿no? Bien. Se puede entender, pero de oídas, ¿no? Un idioma. Y no de escrito. Este libro contiene algunos títulos interesantes sobre los misteriosos chardos que fueron descubiertos después de que ocurrió el gremio. ¿Entonces, ¿chardos de gremio? Bueno, si te guste. Muy bien, muy bien. Por aquí hay otro. Bueno, ahora, eso es curioso. ¿Qué es? Los tontas pintaron unico patentes en sus dedos con su sangre, para que se encuentren ciertos poderes especiales. Y dependiendo de los patentes que pintaron, esos poderes cambiaría de acuerdo. Ah, ok. Ok, supongo que eso podría ser útil, de alguna manera. Curioso. Ahora, eso no lo esperaba. Hay una conexión bastante intrigante entre esos dos libros, ¿sabes? ¿Qué es? Tus cerdos de gremio son supuestos a ser imbues con el sangre de los tontas. Quizás podrías usarlas para obtener los mismos poderes. ¿En serio? Matanza, un diseño de uñas que se cree que potencia la proactividad. Aumenta el daño infligido por la magia de apoyo cuando la magia de sobrecarga está cargada al máximo. Ñe. Destello azul, un diseño de uñas que se cree que invoca poderes desde el interior. Aumenta la velocidad a la que se carga la magia de ataque. Uñas. Mola, mola. La verdad es que este accesorio creo que ningún juego lo ha tenido nunca. Creo, vamos. Frey se puede pintar las uñas de colores o decorarlas con símbolos e imágenes para reforzar sus habilidades y mejorar sus técnicas de lanzamiento de hechizos. Para ello necesitará los fragmentos de desgarro que suelen dejar a los enemigos derrotados. A ver, vamos a equipo. A ver, espérate, ¿no era en equipo? Vale. Yo di por hecho de que sí, más bien. A lo mejor hay que ir a la hoguera para ponértelo. O más bien, ya sé... A ver... Ah, vale. Ah, había un... ¿Había un uñas? No, no había. Cuando yo abrí eso no había uñas, ¿no? Porque pasé por encima de todo, creo. Mano izquierda... Ah, se puede poner uno en cada, me gusta. ¿Cómo? Una mierda, cabrón. Vale, es que como ahora cogí los objetos, ahora puedo ponérmelo. Carga más rápido de hechizos de ataque, pero... Hago un 5% menos de daño siempre, a los cojones. Eh... Daños de hechizos de Frey aumenta. Más daño infligido con magia de apoyo cuando la magia... Vale. Bueno, más que sea... Esto no me quita, ¿sabes? Yo no me voy a poner el otro. Por culo, yo lo siento, pero no. Por cierto, bonito detalle que al equiparme antes el collar, no sé si os fijáis que tiene el collar, la chica. Ok, los nales no son realmente mi cosa. Pero en este caso, supongo que puedo hacer una excepción. Supongo que los jornales que estabas buscando no eran aquí, después de todo. He tomado mis chances. Solo sigamos mirando al lado. Así que con las uñas seguramente pase lo mismo. Así que vamos a ver si cuando salgamos así en una zona más iluminada podemos fijarnos o en una cinemática también. Si se medio enfocan. Mírala. Se ve, se ve. Es un humano, ¿eh? Es un humano, ¿eh? O lo que... O lo que... O lo que... O lo que... Mayo. Cabrón, está vivo 20 años y no ha ido a casa Explíquenos por qué No entiendo, pensabas que escribiste en los red journals Ellos vienen dentro y a veces no puedo Pero intento Tengo que Parece que estás perdiendo la batalla con el break, amigo Sí, pero tú Tú parece que estás ganando ¿Cómo? I don't know, I am so far from home I'm trying to get back I fell through a Yeah, yeah A voosh Yeah, I gotta get back to where I gotta be Through a voosh Vooosh To where you need to be Vooosh Vooosh Ya entendemos por qué nos regresó. Seguramente si lo ven así, lo matan. Medio afectado por el desgarro. No al 100%, como los zombies que hemos visto por ahí. Pero... Un poco, ¿no? Por el shock de su vida. Jojo. Interesante. Quieto, parado. Consejo de Cepo. Si ves que tus ataques apenas dañan al enemigo, puedes pedirle a Cepo que te dé consejo. Solo es cuestión de pulsarle para arriba a un enemigo que hayas escaneado con esto para consultar su análisis. Venga, va. Resistencia a la magia. Uno de los esbirros, ¿verdad? Tu magia apenas era tal. Será mejor que pruebes a atacarlo por la espalda. Ok. Vale, entonces me iría bien lo que viene siendo esto. Pillarlos y por la espalda hacerles ñaca ñaca. No llegué a tiempo, ¿no? No llegué a tiempo. Oh, mierda. No había visto el ataque ese. Vamos, juntaos un poco más, cabrones. ¡Mierda! ¡Uh, qué buen combo acabo de marcarme! ¡Julio! Pillado. Y hundido. ¡Holy shit! Nenes, es hora de la acción. Oye, oye, oye. Que estoy haciendo esto. No pueden atacarme, cabrones. Bueno, tengo que aprovechar los hechizos de apoyo, ¿vale? Y así sacaremos esto adelante, ¿no? Porque es que si no... Es así. Combinar, combinar, combinar. ¡Ah! Conseguimos hacer mucho daño. Sí, sí. Así, sí. ¿Veis? ¿Veis? Así, sí. Vale, creo que desbloqueo este primero antes que el otro. Pillado. ¡Oh, malo! Y... ¡Hundido! Para vosotros, pecadores. Así que os gustan. Sois unos viciosos. De la brujería. Ok. Ok. ¡Hundido! Oh, no. No. ¡No! ¡Dia! ¡Los libros! Ok, Bob, vamos, tenemos que ir. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. por acá había algo también, ¿no? aquí esto, aquí muy bien vale, muy bien allá hay algo, pero creo que está muy lejos ah, no, 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 está lejos está aquí al lado, justo aquí nunca está de más nunca está de más tenerlo parece que vamos bien de objetos por lo menos de los básicos espérate vale, esto es una poción no la necesitamos imagino que son más pociones vale también leña para mejorar vamos a hacer una hoguera yo qué sé, tenemos toda la vida, pero bueno si podemos mejorar algo, lo mejoramos aunque tampoco creo que consigamos la gran cosa algo que defina la aventura crear podemos aumentar la capacidad de la bolsa de materiales con una pluma vamos a mejorarlo vale y de aquí vamos a ver si puedo añadirle bueno puedo poner menor consumo de resistencia por golpes de gracia o mejora de resistencia a reducciones de defensa mejora de resistencia a reducciones de defensa mira, yo no le voy a poner nada de momento no marcharse tengo toda la vida no voy a dormir así que eso es, apaga la hoguera no sea que vayamos a provocar otro incendio me da que ahora sí podré usar magia, ¿verdad? para, no sé defender la ciudad coño ¿qué ha pasado aquí? oh Oh. Ve a la plaza. Pero sin usar magia. Corriendo normal. No hay manera de que podamos derrotarla. Tanta Sila destruyó la ciudad. ¡Tanta Sila! ¡No puede ser! Se supone que eran heroínas, brujas muy poderosas que ayudaban, ¿no? ¡Ahí está! ¡Esta es la persona que liberó al demonio! Por favor, tu señor. Tu angustia no nos servirá ahora. ¡Dale a Tanta Sila dónde está, niño! ¿Dónde está el intercambio, niño? ¡El que intenta derrotar en mi reloj! ¡Tanta Sila! Soy Ruvian King. Padre... ¿Por qué? ¡Morgen! ¡Yo serví... ...y con la verdad. ¡Tanta Sila! Mi esposa Calista era un general en tu ejército. ¡No hagas la gracia de mi hija! ¡Crobian Keene! ¡No he escuchado su nombre en un tiempo! Tienes que salvar el caballero. ¡Era dar lo mismo para ti! ¡Ah, mierda! ¡Sé lo sabía! Libera a Odin golpeando a Ansela con un ataque sorpresa reteniéndola. Tenemos que hacer algo. Ver si puedes despegar por detrás de ella. No hay camino. Haga ahí, Odin. ¡Voy! Tengo que mezclarla con la gente. Puedo mezclarla mucho mejor si te despegaste. Pero tus entretes son futiles. Tu hija te da la interlopera. Y, lo peor, ella no se despegará su propósito. Alguien debe pagar por estas malas. ¡Dand aside! ¡Dand aside! ¡Dand aside! ¡Dand aside! ¡Hey! ¡Vjon! ¡Vamos,liamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No puedo creer que ella haría esto. Los tontas son tírantes. El más rápido que aprendes eso, mejor. ¡Ayúdame! ¿Tiene algún punto débil o algo? ¿La desgraciada está? ¡Para ti! Te estoy atacando a Lala, creo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los malditos malditos que intentan matarme? ¡Tenemos que romperlo en la tierra! ¡Cuidado! ¡Todo lento! ¡Los! ¡Vamos! ¡Vamos a reventar el ala! Bueno, en general, hacerle daño, ¿sabes? ¡Tómalo! ¡Qué bueno! ¡Ha funcionado! No estaba seguro de que fuera a funcionar, pero parece que sí. ¡Tómalo ahí! ¿Ahora qué, eh? ¿Y ahora qué? No irás a... Mierda, ha respawneado la sala de nuevo, ¿verdad? Sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, shit! ¿Coño, qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Estás a mi orset, perra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ni me tocó, cabrón. Resistencia más 100. La resistencia máxima de spray aumenta. O sea que, ¿puedo correr más? Para vosotros, pecadores. No, no, por eso me quedo por culpa mía. Toma. Councilwoman, has brought him back to us. Welcome home, old friend. Tanta Scyla's attack shows us one thing. The enemy of our enemy is our friend. And how many further agonies must we suffer? Her presence has cost us too many lives. Councilwoman Bellette is right. Tanta Scyla will surely visit her wrath upon us once more. A clear majority. The girl must be surrendered to Tanta Scyla at once. No need. I'll go to her myself. La verdad es que no, no esperaba que Olivia... Joder, solo le pasan cosas malas a la chavala, tío. Bueno, la vida es así por desgracia, ¿verdad? Pocaps puedes estar contento y feliz de que te ha pasado algo bueno. Bueno, ojalá fuera más frecuente. Así. ¿Habremos completado el capítulo 3? O... Sí, hemos terminado el capítulo 3. Que estaba dividido en dos partes. 3-1, 3-2. Y sí, por favor, queremos guardar. Y quiero guardar aquí. Bien. El deber llama capítulo 4. Lo vamos a empezar a ver qué tal está al principio. La aventura de Frey. Juramento de venganza. Bueno, campeones. Yo creo que hemos avanzado bastante en la historia. Casi hemos llegado a las 3 horas en este vídeo. Hemos podido ver su jugabilidad. Hemos podido ver su banda sonora. Sus gráficos. Y de qué trata la historia. Espero que en los comentarios me hayáis puesto o me vayáis a poner cuál es vuestra opinión de esto que acabo de decir ahora. Yo, por mi parte, creo que está bastante bien en todo en general. A lo mejor no destaca mucho la banda sonora. No tiene la mejor banda sonora del mundo. Pero su historia, pues, de momento parece interesante. La jugabilidad también se ve bastante bien. Por mi parte, me llevo una sorpresa porque los trailers no me llamaban mucho la atención hasta hace un mes que dije, bueno, oye, pues a lo mejor está bien. Y me alegro. Me alegro de poder haberlo probado. Sobre todo antes de que saliera a la venta el juego. Gracias a Payon, que son unos cracks. Y, bueno, pues seguiremos disfrutando la aventura de Frey aquí en el canal. Y, obviamente, para eso te tienes que suscribir para no perderte ningún vídeo. Y te dejaré el segundo vídeo aquí debajo también. Nos vemos, campeones. Adiós.